Queridos amigos de nuestra Lexio Divina Online, hoy día tenemos la fiesta maravillosa de Cristo Rey que se celebrará el domingo 20 de noviembre, en nuestra última fiesta del año y después ya empieza el nuevo año litúrgico. Gracias por ver el video. Ahora que ya los anotaron, nos vamos a poner en la presencia del Señor, a la escucha de su Palabra. Vamos a ver qué nos quiere decir hoy a cada uno de nosotros con esta fiesta de Cristo Rey. Abramos nuestros corazones para que entre el Rey de Reyes a nuestras vidas. En compañía de nuestra Madre Santísima comenzamos esta Lexio Divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a leer los textos para ver qué dicen estos textos. Del segundo libro de Samuel. No apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el Rey en Hebrón. El Rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor y ellos ungieron a David como Rey de Israel. Palabra de Dios. De San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, demos gracias al Padre que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Porque Él nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó entre los muertos, a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían También los soldados se burlaban de Él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole ¿No tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas Pero Él no ha hecho nada malo Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Él le respondió Yo te aseguro Que hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Ahora que ya escuchamos estas lindas lecturas Vamos a hacer como siempre unos minutos de silencio Para releerlas lentamente Y ver ahora Qué nos dicen A nosotros estas lecturas Y ahí vamos a ir haciendo nuestras resonancias De lo que más nos va tocando al corazón De lo que Jesús quiere sanar hoy día Del amor que me quiere mostrar Que nos quiere mostrar a cada uno Abramos nuestros corazones Y vayamos haciendo nuestras resonancias De lo que más nos va a dar 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 Más nos va a dar